¡Qué bien, chicos! ¡Hemos acabado el curso! ¡Joder! Pero... hemos suspendido música. ¡Qué rata! ¿Por qué no nos vamos a su casa a vengarnos? Sí, deberíamos. En casa de Rumberto. Pero... ¿cómo descubrimos dónde vive? ¿Roberto sabe estar? Sí, vamos a ver a dónde vive con la info de la NASA. Un rato más tarde. ¡Bingo! Encontrada. Pues vamos. Rumberto, ¿llevas las cosas para la amenaza? Sí, vamos, rápido. Llegan a la casa de la señora Flor. Entremos en silencio. La puerta está abierta. Con cuidado, mis el ruido. ¿Misifu? ¿Eres tu gatito? Señorita Flor, apróbanos o muere de gato. ¡Nunca! Pues sin profe no hay examen. ¡Bum! 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 ¡Bum!